A ver, a ver, ¿cómo le llaman a eso en Arequipa? A ver, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Eso es como un buffet al arequipeño. Está bonita esa yuca. ¡Qué buen repollo! ¿Cómo le llaman a eso en Arequipa? Esto es repollo. Repollo, ¿no? Acá le llevamos con el lindo. Tremendo pedazo. Su buena zanahoria. Papa. ¡Su madre! Debe llevar una buena papa. ¿Así? Así. Tiene acá su choclo. Y su buena presa de carne. ¿De verdad que esa es la presa original? ¿Cuánto cuesta ese plato? 10 soles. No seas mentira. ¿Tan barato? ¿Con ese pedazo de carne? ¿O está en promoción? Estamos en el mercado. Si fuera en un restaurante... ¿En el triple? 20, 25 soles. Sí, pues. Claro. Aparte viene su caldo en platón. ¿Y viene con su calderón? Con su caldo. ¡10 soles, señor! ¡Los atacaños! ¡10 soles! ¡Muy cómodo! ¡Páganme 20 dólares! ¡Páganle! ¡Allá! Este es un buffet de San Cochado en el mercado. ¡Muy bien soles! ¡ därín su salsa. ¡Muy bolsa! ¡Muy buena su salsa, señora! ¡Muy buena! ¡Muy buena su salsa! El condimento principal es solamente ajo y cebolla nada más. ¿Y los sabores naturales que es la cladura? Lo que se fusiona en el trancur de lo que es la cocción. Diez soles, tremendo plazo, señora, las felicito. Debería haber cola acá, con ese platazo. Desde las siete de la mañana comenza el cochero. ¿Sin parar? Sin parar. O sea, que yo puedo venirme de una noche loca. Una noche loca, no sé bien. Vengo a las siete de la mañana y... Y es un banco reparador. Y la sigo, la sigo. Este es el de la Andamara, sí. Ya me dijo ya que estoy bajetón.